Hola, soy María Rosa Escala, coordinadora del proyecto territorial de INTAEA Rafaela. Los estamos esperando para este 17 y 18 en el seminario de estudiantes universitarios. Como todos los años, tres circuitos, recorridas todas las actividades de investigación de la estudiante mental, la visita al campo roca y las charlas técnicas. En las charlas técnicas vamos a abordar el tema de los bordes en la profesión. Algo particular, prepárense para el fogón, traigan guitarras, charangos, bombos. Si bailan y hacen algún tipo de folclore, traigan sus indumentarias, porque los esperamos para compartir, como todos los años y en estos últimos años, un hermoso fogón estudiantil. Anótense antes en nuestra cuenta de Facebook, de Twitter y también en la página web de INTAEA Rafaela y los esperamos para compartir nuevamente el 14 seminario de estudiantes universitarios de INTAEA Rafaela.